Hasta que los pueblos no se identifiquen como lo que son como pueblos, como organismos sociales, esos pueblos están destinados a desaparecer. A desaparecer, claro, tiene que haber autoconciencia social para que se pueda pasar a un estado superior de la organización social. Fíjate que esto que mencionas de que se trata de una guerra por hacer las cosas, es otra de las cosas que contrastan a las profecías bíblicas con las mayas. En las profecías bíblicas tú puedes sentarte a dormir, que las cosas van a pasar de todas maneras. Se espera pasivamente que las cosas ocurran. ¿Por qué? Porque es un destino divino que no se puede cambiar además. No importa lo que hagas. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que trataron de cambiar una profecía y sufrieron por eso y fueron castigados, como el caso del pobre Jonás, que terminó en la barriga una ballena. Pues bien, en cambio las profecías mayas te usan constantemente la metáfora de la guerra y te dicen que para que la profecía se cumpla o no se cumpla, dependiendo de si es buena o mala, es necesario luchar. De hecho, una cosa interesante es que en maya la palabra guerra se dice katum. Es la misma palabra que para ciclo. Así que hablar de un nuevo ciclo, de una nueva era en maya, es como decir una nueva guerra. Se habla de un nuevo periodo de lucha. Esto es algo que deberían tener en cuenta los hermanitos de la nueva era, porque con este rollito de la paz y de todo lo demás, realmente están pisoteando el sentido de las profecías mayas. Sí, vaya que eso nos queda así a la reflexión. Y pues, muchas gracias. Ya ahorita tuvimos oportunidad de postear ahí tu comentario, Juan Carlos. Muchas gracias por compartirlo. Porque sí, vaya que entre tanta basura que hay, regada, es así como un oasis en el desierto y qué bueno que circule. Y también muchas gracias por ese compromiso y por la acción. Recordemos que pueden checar Tonalquín para que también por sí mismos vean en base a la correlación de Tenochtitlán cuál es la situación. Oye, tengo un par de preguntas. Juan Carlos, ¿tú puedes quedarte un rato? Sí, sí, sí. Para ver si le damos un poco de descanso a Vicente. Claro. Lleva rato hablando. Oye, Vicente, ¿tú podrías jalar las imágenes que tengo aquí? Tengo unas presentaciones que podríamos ir comentando, pero con imágenes. Sí, claro. ¿Quieres entonces que te dé mi pantalla? Sí. Ok. Pero, ¿cómo está con Juan Carlos? Igual que sí. A ver, manda la pantalla a ver si no corta a Juan Carlos. Sí, a ver si compartimos las imágenes. Puedes amecizar un poco. Fíjate que no me da posibilidad de compartir. Sí, porque está también Juan Carlos y tú, o si no, o por teléfono, o la otra es que mandes la presentación. La presentación. Ah, ok, te las voy a ir enviando por acá mismo, te las voy a ir cargando para que las abras tú por allá y seguimos platicando. Igual, mientras eso pasa, aprovechamos que aquí están comentando al chat unas cosas interesantes. Sí. Blanquist, que todavía nuestra guerrera sigue ahí, soportó en el día 22, enferma y todo, y continúa aquí con nosotros. Qué va a pasar. Jessy Mares comenta que la NASA tuvo que hacer un anuncio que es imposible que el mundo terminara hoy, que parece increíble. También lo bueno de todo esto es que nos tiene a todos nosotros aquí ahora. Bueno, también por tenerte aquí. Muchas gracias, Jessy. Cuatlaui nos pregunta, ¿existe alguna ley que pueda exigir a los países que devuelvan los códices que poseen? ¿A qué te refieres con eso, Cuatlaui? Por ejemplo... Sí, en este momento el Estado mexicano tiene un conjunto de códices, deberíamos devolvérselos a las comunidades que lo generaron, deberíamos devolvérselos a las familias de las personas que lo escribieron. ¿Hasta qué punto una propiedad, patrimonio universal debe estar en manos de quienes no lo aprecian? En México había cientos de miles de códices y quedan muy pocos cambios para, por ejemplo, para Austria, se enviaron tres o cuatro códices y los tres o cuatro están ahí. ¿Qué debemos hacer frente a esa situación? Sí, para la reflexión, también nos comenta ahí Jessy Mares que hay demandas en corte internacional. Bueno, igual como en el caso del mal llamado Penacho de Moctezuma, que igual ni Penacho ni de Moctezuma, pero bueno, también nos pregunta Cuatlaui que hace comentario que las profecías y el apocalipsis solo tienen los objetivos de manipular por medio del miedo y también hacer negocio, ¿no? Sí, claro. Mira, lo que hay detrás de las sectas catastroficas y desafortunadamente también del mesianismo y del milenarismo, que son cosas de por sí respetables, pero se han convertido en parodias debido al comercio. Al comercio no solo monetario, sino al comercio de almas, sobre todo. Para poder comerciar almas, los líderes religiosos apelan a dos elementos. Por un lado el miedo, por el otro lado la ambición. El caso más descarnado lo ves cuando te toca un testigo de Jehová a la puerta y en ese orden, primero te dice, este, primero te amenaza con un armagedón. Te dice que el mundo está a punto de destruirse, además de una manera cruel. No es que nos vayamos a ir dormidos en la noche, sino que vamos a irnos de manera cruel. Después que la persona está impresionada, le dice, sí, pero puedes salvarte y puedes vivir para siempre. Además en la tierra, ni siquiera en el cielo. Materialistamente, solo si caes de rodillas frente a un ídolo llamado fulanito de tal. Si haces un pequeño gesto de adulación a ese ídolo, tú te vas a salvar, vas a vivir para siempre. Los líderes religiosos te pintan la realidad en términos de blanco y negro. Y con eso polarizan las emociones de las personas. El ser humano, el promedio desafortunadamente es muy emocional, tiene poco intelecto. Entonces es fácil de canalizar. No estamos hablando solo de personas sin cultura, sin educación. En las sectas militan incluso científicos, pero que están emocionalmente desajustados. Cuando uno le entrega su vida a esto de huir del infierno, con tal de alcanzar el paraíso, uno va en una sola dirección, que es en la dirección que tienen previstas las religiones. Y las religiones tienen muy claro qué tienen que hacer con la manada. Lo primero que hacen es ponerte un arca por el medio, porque no se trata solo de caer de rodillas, sino que además tienes que cotizar. Eso es lo primero que hacen. Después te dicen, mire, hermano, el cerebro ya no le hace falta. Le estirpamos el cerebro porque eso es un órgano innecesario. ¿Te das cuenta? Simplemente tienes que creer. Además tienes que tener mucha fe. Mientras sea la doctrina, más fe necesita la persona para creerla. Por lo tanto, mientras más fe tenga la persona, más estupidez se estará creyendo. Hay que tener mucho cuidado de caer en ese esquema de pensamiento y sentimiento, porque después de un tiempo se encallece el alma, se encallece la sensibilidad. Y la persona ya no sabe distinguir verdad de falsedad. Sí, muy bien, Frank. Y bueno, también, ahorita, mientras nos mandan las imágenes... Estoy intentando pegarme aquí al Skype, pero no me da posibilidad porque hay dos... Sí, igual y ahorita lo que podemos hacer... Si quieres... Igual y ahorita te llamamos desde aquí. A ver, espérame. ¿Qué dices, John? Ya abrí otra ventana, Frank, para que me mandes por ahí y ya. ¿Abriste otra ventana? ¿Cómo se llama la otra? Skype. Igual así de Canal Toltecaya. Te mandé un mensaje ahorita que dice por aquí. Bueno, ya sabes que yo esto no entiendo mucho. Estoy intentándolo ahí, más o menos, pero bueno. Sí, que acabas de... Ajá. A ver... Por acá. Ah, mira. Ahora mismo la voy a pegar por aquí. Sí, y también nos comenta Blanquis. Sí. Que hay posibilidades... Ah, sí que... Ya entendí. Dice, por ejemplo, también Jesse Mares, que hay libros sagrados que están en el Batiano o en Oxford. Y también, bueno, que la voy a ir especificando que sí son los que tienen en el extranjero, en el museo, sin posibilidades de estudio. Y Blanquis, pues dice que eso sí, sin posibilidades de estudio están muertos de risa. Bueno, eso es... Cuesta mucho trabajo, ¿no? Llegar a esos documentos, pero pues también hay que diversificar, ¿no? Por otras... Por otras... Por otras vías, ¿no? Y también aprovechar este... Estos medios, ¿no? Digitales que pues... Mira, Vicente, respecto a los documentos de origen mesoamericano que están ahora en colecciones en otros lugares. Por supuesto que el despojo cultural es robo, finalmente es robo. Pero cuando ese despojo se hizo en otras épocas, también hay que ponerse a pensar. Por ejemplo, deberíamos devolverle a los nativos indoamericanos una tierra que tengamos, una casa. Debemos devolverle la comida que nos estamos comiendo. Finalmente estamos... Los que no somos de origen indoamericano somos abenedizos de las cuentas. Estamos despojando literalmente a estos pueblos de derechos. Yo pienso que hay que ser, digamos, reflexivo en ese sentido. Creo que aquellos códices, joyas, piezas, que fueron llevados de manera voluntaria y, por ejemplo, regalos, como este llamado Penacho Montezuma, un regalo soberano de un rey de México a un rey de Europa, creo que eso debe respetarse. Por otro lado, los que fueron despojados deberían devolverse al país, pero siempre que el país se comprometa a conservarlos. Porque no tiene sentido, por ejemplo, sacar un códice de una colección en Europa, traerlo a México y de pronto desaparezca. Bueno, y aparte, la situación aquí en México no dista mucho, porque con esas actitudes de que todo lo prehispánico es cosa de museo, es piedra muerta, papel muerto, pues da mucha oportunidad de estudiar ni de trabajar con ello. Por otro lado, hay mil documentos en este momento, en México, en estado de descomposición, prácticamente desapareciendo. Tú lo sabes mejor incluso que nosotros, Vicente, que los archivos del país están llenos de kilómetros de documentos que ni siquiera se han producido nunca. Bueno, vamos a empezar por lo que tenemos en casa, ¿no? Así es, sí, claro, eso es también una muy buena opción, ¿no? Que está en nuestro alcance. Sí, la verdad es que es difícil enfrentarse a un documento, primero descubrir dónde está. Después, bueno, tienen lenguas extrañas, ya casi todas distintas. Tienen una información metafórica, es difícil. Por lo tanto, se impone trabajo de traducción, de ciframiento, de adaptación. Se impone un trabajo antropológico y un trabajo como el que han hecho, por ejemplo, los intérpretes de la Biblia. Finalmente, cuando vamos a leer la Biblia, no nos buscamos un manuscrito original, porque eso sería inentendible, sino que aprovechamos el trabajo de generaciones de especialistas. Eso es lo que hacen con los documentos de Anáhuac, porque contienen una información del mismo nivel espiritual, por lo menos, que la caiga en la Biblia. Así es, sí, también eso es importante. Ahorita ya se están conectando, te perdón, pasando los archivos. Ajá. Por ahí. Si me das un link para ver cómo está la... Sí, en la página. Sí. Por favor, sí. Nada más ahí le silencian. También, Juan Carlos, si nos estás viendo en el canal. Sí, ya lo tengo silenciado. Sí, ya, si no, ya estaría... Ajá. Entonces, yo abro la página, me dijiste que por... Aquí te mandamos la liga, por donde nos mandaste los... Sí. Ahí la puse, ya la puse Juan Carlos. Así ya, más rápido de lo este. Ok. En cuanto la ves, Frank. Ok. Ok. Sí, en cuanto lo veo, les digo para... Sí, mira, también, este, ahorita quien tenemos, este, en lo que se conectan las presentaciones, está Rosita Buchot, que también han hecho un trabajo interesante de difusión, ¿no? Como en el caso de Juan Carlos, con Tonalquín y Rosita Buchot, que pues ahí también ha estado en este proceso de difundir. ¿Me oye? Ahí estás, Rosita. ¿Me escuchan? ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo estás? Hola, Rosita. Hola, mis niños, ¿cómo están? ¿Me oyes? Bien. ¿Cómo estás, niña? Oye, Vicente, le quito el audio, ¿verdad? Bien, oigo el audio como con... Sí, cortado. Sí, igual Rosita le... Esta tarde. Sí, igual los silencios. ¡Oye! ¿Qué es esto? A ver, Rocío. ¿Qué hago? Ya. Ya le quitaste el audio, ¿no? ¿Por qué? Si hay que quitar el audio al... Al canal, Rosita. Esto es imposible. Sí, tú me dices cuando empecemos a transmitir las imágenes, para platicar sobre eso. La primera ponencia es... se llama... Torte Cayo, ¿no? Se llama la Torte Quidad. Rosita, sí. Rosita, si nos oyes. Sí, yo los oigo bien. Necesito hacer algo para que no... Sí, ¿me oyen ustedes? Sí, sí, te escuchamos. Sí, perfectamente.